hola hola instababies soy lucía osorno y acompáñame porque esto solo te lo cuento a vos perseverante justa y decidida si me ha pasado o tal vez que no le ven tanta importancia como que hay sólo eso realmente nosotros no sólo eso soy licenciada en mercado de publicidad tengo un emprendimiento soy creador de contenido y tengo un proyecto en el camino pero ser creador de contenido es el nuevo la nueva manera de hacer publicidad hoy en día con el tema de mi hija hacia el inicio lo pensé como que será que la quiero poner en redes sociales no la quiero poner en redes sociales lo hablé con mi esposo pero pensamos en lo siguiente hay mucho morbo cuando la gente esconde algo entonces si mi hija si no la si a mi hija no la ponía en redes sociales y nos veían en el súper nicaragua es un huevito me lo iban a ver y van a sacar la foto del misterio entonces al final mismo para evitar ese morbo vamos a poner en redes sociales pero vamos a ir no me encanta el mi nicaragua hubo un momento de mi vida que me encantaron los certámenes de belleza participé en también de belleza pero siento que ya fue una parte de mi vida que ya no va conmigo no está en este momento de mi vida no no me veo regresando a certámenes de belleza así que no no voy a participar en mi nicaragua si no yo amo a mi insta babies tengo una comunidad súper bonita que me acompañan desde en todas mis etapas desde reinado de después concursos de belleza después en mi planeación de boda en mi etapa de recién casada en mi etapa de emprendedora y ahora en mi etapa de madre de embarazo o sea siempre hay mucho una comunidad muy bonita que hemos creado en todo este tiempo hay personas que me acompañan desde el inicio y aún siguen y yo lo amo los adoro estoy donde estoy gracias a esas personas que me han apoyado nos vemos insta babies lo veo en mi insta